¿Sabrías cocinar tres recetas distintas partiendo de un arroz cocido? Soy Lara de FernandoAceiro.com, donde ayudamos a personas con sobrepeso a adelgazar y mantenerse delgadas utilizando recetas saludables y sabrosas, saludosas como decimos nosotros. Los ingredientes que voy a utilizar en estas recetas son tan básicos que seguro que los tienes en la despensa. Voy a enseñarte a hacer mucho con poco. Si te gustan las recetas y quieres aprender a hacer más, entra en FernandoAceiro.com para ver mi clase de cocina gratuita Cocinar para adelgazar con platos encadenados. Encontrarás recetas fáciles y rápidas, hechas con ingredientes básicos, que serán compartidos por varios platos. Así no tienes que empezar cada receta desde cero y ganarás rapidez y variedad en tu comida. Vamos con las recetas. Estas son recetas ideales para preparar con conservas o congelados. Pastel de arroz. Pausa el vídeo si quieres ver los ingredientes con tranquilidad. En un bol colocas un film. Y lo rellenas con un arroz cocido con zanahoria y judía. Vas presionando alrededor de todo el bol y dejando un grueso aproximadamente de 2 centímetros. Vas colocando y presionando. Te puedes ayudar de 2 cucharas. Déjalo siempre con un hueco en el medio porque lo vamos a rellenar. A continuación en el hueco que has dejado, colocas unas rodajas de huevo cocido. Encima, unos trozos de bonito. A mí me gusta dejarlo a capas. Huevo, bonito y salsa de tomate. Pero si quieres puedes mezclar el bonito y la salsa de tomate con antelación. Aunque pongas al final la salsa de tomate, que se integre un poco con el bonito porque es un poco seco. Para finalizar, cubres el pastel con más arroz cocido con judías y zanahor. Colocas con cuidado para no descolocar el relleno. Y cuando lo tengas colocado, presionas un poquito para que se amalgame bien, que quede compasto. Con los bordes sobrantes del papel del film, tapas el relleno y va a la nevera. Este pastel se puede conservar 3 días en la nevera. Así que es un plato para preparar con antelación. Le das la vuelta sobre un plato, un par de sacudidas para que se suelte. Levantas el bol y el film. Y ya tienes el iglú. Puedes adornarlo con algún alimento crudo, como un tomate. Pero también puedes ponerle unas tiras de pimiento en conserva o una salsa de tomate. Algo en crudo por las vitaminas, siempre que puedas, hazlo. Yo lo adorné con una zanahoria rallada. Otra presentación con huevo cocido y la sorpresa dentro. Tortilla de arroz. Pausa el vídeo para ver los ingredientes. Utilizamos el arroz cocido con judías y zanahoria que nos sobró de la receta anterior. Y le añadimos huevo batido. Con mi método de cocina, siempre te propongo que hagas un poco más de cantidad para poder aprovecharlo para hacer otro plato. Yo utilicé curry, pero tú puedes utilizar cualquier especia. Lo mezclas bien y lo vuelcas en un molde. Lo introduces en el horno media hora a 180 grados. Es un plato que se puede tomar frío o caliente. Sopa de arroz. Pausa el vídeo para ver los ingredientes. Puedes prepararlo directamente poniendo todos los ingredientes o utilizando un caldo de brick en el que cocerás apio, nabo y manzana y al que añadirás el arroz con la judía y la zanahoria de la receta anterior. Así es como enseñamos a cocinar a nuestros clientes para que tengan un repertorio variado de recetas que puedan adaptarse a cualquier situación imprevista. En vez de preguntarte ¿qué voy a hacer hoy de comer? Tendrás varias opciones para cocinar con lo que tienes en casa. Si quieres aprender a cocinar de esta manera mientras que adelgazas, entra en fernandoaceiro.com y concierta una entrevista gratuita. Estaremos encantados de contestar a todas tus preguntas y aclarar tus dudas. Nos vemos en el próximo vídeo con más recetas.